Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dime que te helle�만 de hacer 2 ejercicios libres que es para una persona con una discapacidad física. Por medio del modelaje, la idea es buscar que el usuario haga esos 2 ejercicios de rectar y girar sobre su mismo eje. Es motivar al usuario. No es llegar hágame esto. Es motivarlo a través del modelaje. OK. Gracias. Gracias por ver el video.